6 han sido los procedimientos que han sido registrados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo por violencia política por razones de género, de los cuales solo el 50% han obtenido una resolución, informó Elizabeth Arredondo Gorosida, consejera electoral en el portal del YECRO. En las secciones sancionadas por violencia política contra la mujer por razones de género se cuenta con cuatro expedientes. Tres de estos se derivaron de la denuncia interpuesta por la diputada con licencia, Atenea Gómez Ricalde, ya que estas tres personas resultaron responsables de difundir volantes con imagen de la hora legisladora estando en campaña, invitando a los hombres a solicitarles servicios misóginos. El cuarto sancionado se trata de Carlos Antonio Mimensa Novello, en contra de la diputada con licencia Lili Campos Miranda, pues eran constantes las publicaciones en sus redes sociales y páginas web, incluyendo conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género. A Redondo Gorosida dijo que aún falta la resolución de tres casos más que se han presentado entre 2020 y lo que va del 2021.